Si estas viendo este video esta claro que muchas cosas interesantes que hacer no tienes, pero no te preocupes yo soy igual que tu por lo mismo hago esto, estar aburrido es normal, da igual si vives en la ciudad central mas grande del mundo, da igual que seas el hijo del presidente, da igual que seas multimillonario y puedas hacer lo que te salga del pito, todo eso no importa, nuestra mente es una cabrona y llegara un momento en donde estes mirando la pantalla, te sientas vacio y digas que jodidos estoy haciendo con mi vida, de aqui a 70 años morire y estoy mas aburrido que un rubio de ojos azules en una competencia de rap, antes debes prometerme que si te quito el aburrimiento aunque sea un poco le debes dar like al video, ya lo prometiste asi que vamos, para cerrar nuestro vacio existencial que nos consume segundo a segundo, comencemos con esta lista de 30 cosas que hacer cuando estas aburrido. Entrar a alguna tienda online china y comprar articulos baratisimos que no tengas ni idea para que sirven, se que suena extraño pero oye luego de un mes tendras en tu hogar pendejas hechas por algun niño huerfano asiatico explotado y quien sabe en una de esas te llega un mini estimulador anal, entre un chat en internet o busca personas desconocidas por redes sociales, aunque no lo creas mucha gente esta en la misma situacion y tiene tiempo libre de sobra, por lo mismo animate y comienza una conversacion con algun extraño, ademas quien sabe tal vez encuentres a tu media naranja o por ultimo te hagas amigo de un violador ruso que invita a jovenes a su pais para luego obligarlos a bailar en un bar. Descarga aplicaciones que no conozcas, simplemente entra a tu tienda de apps y busca en todas las categorias las mas populares del momento, te aseguro que estaras minimo una hora mirando la pantalla del movil como bobo, probando esas modernas aplicaciones que te entretienen y de paso roban tu informacion, piden el acceso a tu microfono y te graba mientras estas sentado en la taza del baño y chatando con tus amigos. Todos en nuestra habitacion tenemos en alguna esquina un desorden descomunal, en mi caso es todo mi cuarto porque parece bodega y que vivo junto a un cerdo, sea cual sea tu caso dedico unos minutos a escarbar entre todas esas chucherias, nunca sabes con lo que te puedes encontrar, puede que por ahi esten escondido tus papeles de adopcion o en el mejor de los casos ahi es una reliquia que podras llevar a una tienda de empeños y que te digan que no lo saben, que al parecer parece falso, se que ver un documental, para la mayoria de ustedes que todavia no desarrollan al 100% sus conexiones cerebrales puede parecer mas aburrido pero creanme que hoy en dia existen documentales sobre todo, ya seas el mas extraño, bizarro y enfermo del mundo puedes encontrar algo sobre ese tema que te provoca erecciones por las noches, por ejemplo el que explica la vida de los rusos que se hacen pasar por niñas kawaii de 16 años, que te invitan a su pais y luego te obligan a bailar desnudo en un bar, para muchos las aplicaciones de mapas ya son algo conocido y que solo sirven para encontrar la casa de tus verdaderos padres, pero en realidad son mas interesantes de lo que parecen, por ejemplo puedes ir uganda y ver por satelite como las mujeres negras recolectan agua de las hojas de los arboles o a chine y ver como a los niños les sangra las manos ensamblando los productos que compraste por un dolar, todos entramos por una sola razon a wikipedia y es para copiar y pegar las tareas de investigacion que nos dan en la escuela, pero hay mas cosas luego de eso, por ejemplo lee las biografias de tus personajes o celebridades favoritas, de hecho yo investigando descubri que hitler cuando tenia 7 años fue secuestrado por el mismo ruso que se hace pasar por niñas kawaii y desde ese momento juro que algun dia iba a destruir a todos los rusos que se afeitan con hacha y las rusas que desayunan esteroides con pan y tomate. Debo admitir que esto puede sonar un poco enfermizo pero al carajo lo voy a decir, cuando yo era mas pequeño e infantil como hace unas 2 semanas atras me dedicaba a buscar colonias de hormigas y les tiraba agua, cuando estaba menos velico las quemaba con una lupa y esos dias que estaba relajado solo me dedicaba a tomar alguna de esas cabronas y encerrarla en un vaso para verla como caminaba desesperada sin saber donde coño estaba. Si eres igual de gordo que yo y piensas todo el dia en tragar algo puedes pedir comida a domicilio por una aplicacion, pero en caso de que no tengas hambre simplemente busca el numero de una tienda que haga repartos y pide 3 hamburguesas a un nombre inventado y da la direccion de tu vecina, esa rellenita con problemas en las piernas que desde hace 3 meses esta dieta y al parecer lo unico que hace es engordar. Si hay una verdad innegable es que las compañias de celulares e internet son una cagada, te cobran de mas, no te llega la señal bien y para mas remate te envian mensajes con promociones que no te interesan, por lo mismo aprovecha de hacerles una llamada y reclama por cualquier pendejada, por ejemplo les puedes decir que hace 30 minutos te estas intentando registrar en la red social mas popular de corea del norte y te manda error porque no aceptas los terminos y condiciones de apoyar al lider de por vida. Aprovecha de borrar del movil todas las fotos y videos que solo ocupan espacio, por ejemplo borra todas las fotos que sacaste al pizarrón en clases porque te daba pereza anotar la informacion o tambien elimina esas donde aparecias con tu mejor amigo o amiga que en el fondo amabas con el alma y nunca quiso nada contigo, luego de eso puedes irte a una esquina de tu cuarto a llorar ruidosamente para que tus padres adoptivos te vengan a consolar. Ve videos graciosos y no me refiero a este video sino a uno gracioso de verdad, como por ejemplo la caida de edgar o ese donde un hombre comienza a poner cachon de un caballo para luego, bueno en realidad eso olvidenlo, no creo que sea muy divertido, aunque yo ya lo tengo descargado en calidad hd en mi computadora, pero tu sabes a lo que me refiero, busca videos graciosos o videos divertidos, es en serio por ridiculos que parezcan esas pendejadas al final te divierten y suben el animo. En caso de que no seas el niño chino que se rompe las manos armando las cosas que compraste por internet pues te aseguro que tienes en tu armario bastante ropa que nunca usas ya sea por que ahora te queda pequeña, ya que estas mas gordo o tal vez mas flaco y posiblemente tienes anorexia o esa ropa que te compraron tus padres y nunca te gusto. Toma todas esas prendas, dejalas sobre tu cama, echales benzina, prendeles fuego y dejalas quemarse junto a toda tu casa para darle una leccion a tus papas adoptivos por comprarte ropa que no te gusta. Hoy en dia todos tenemos mascotas y la verdad solo les prestamos atencion cuando son pequeñas y adorables, luego cuando crecen cagan cada 5 minutos pedazos de mierda maloliente y grandes como una papa ya pierden el encanto, pero aun asi ellos seran siempre fieles y nunca esta de mas de irse al suelo a jugar con ellos o tambien bañarlos aunque si es un gato ten cuidado que fijo quedas con la cara toda rasguñada y si por alguna razon de la vida no tienes mascota pues busca algun perro callejero y acarícialo un rato, se que luego tendras pulgas en todo el cuerpo, te habra entrado sana de las manos y como tienes alergia a los pelos, tal vez termines en urgencias en el hospital pero bueno por lo menos te quito el aburrimiento. Si eres mas sencillo simplemente puedes caminar por tu vecindario, si vives en un vecindario peligroso ve sin celular porque con la cara de bobo que cargas te robaran hasta las zapatillas, si quieres convertir la caminata en una buena corrida podrias ir gritando insultos a las personas y si quieres aun mas diversion pidele un arma a tu amigo ruso que haces pasar por niña kawaii y vas disparando al aire, veras como todos salen corriendo y de paso hiciste bien por quitarle el aburrimiento a los demas. Algo bueno tambien seria llamar a tu ex pareja, a esa con la que terminaste hace 6 meses y aun sigues amando, la llamas, le dices cuanto la sigues queriendo, le preguntas como esta su nuevo novio o novia, como esta el hijo que tuvieron luego de que se separase de ti, de paso tambien le dices que si no vuelven te suicidas o no se tal vez quimes su casa con su nuevo hijo dentro, bueno tu sabes a lo que me refiero, hay miles de posibilidades. Y en caso de que no hayas tenido pareja simplemente llamas a tu amiga kawaii de 16 años que en realidad es un ruso con pelos en la espalda y tambien le dices cuanto lo amas y que quieres sentir sus pernas fuertes sobre tu cintura. Otra cosa muy divertida es publicar los numeros de tus amigos o conocidos en foros extraños, por ejemplo una vez a un amigo le pusimos su whatsapp en un foro de chicos gays, el cabron paso dos semanas borrando fotos de penes y 6 meses con psicologo por todas las cosas que lo ofrecían hacer por dinero y si no tienes amigos pues simplemente publica el numero de tu ex pareja en un grupo de encuentros carnales pagados, quien sabe si le ayudas a conseguir un poco de dinero para rearmar su casa recien quemada en misteriosas circunstancias. Si sientes que el tiempo, grasas o huesos te sobra en exceso pues compra ropa deportiva, un reloj que cuenta las calorias y te inscribes por 6 meses en un gimnasio, se que al final duraras yendo maximo una semana pero bueno por lo menos te sirvio para ver chicas con figuras esculturales y muchachos con mas musculos en un brazo que tu en todo tu cuerpo, se que te bajara la autoestima y posiblemente entres en depresion, pero bueno son cosas de la vida que uno hace para pasar el rato. Si te gustan las redes sociales podrías hacer un proyecto de publicaciones o videos personales, por ejemplo subir a instagram fotos de tu aburrido dia a dia o hacer videos hablando de tus problemas personales para que luego un grupo de haters te caiga en comentarios insultandote diciendo que tu vida es tan aburrida que seria mejor que te mates, pero bueno como digo son cosas de la vida, todos alguna vez nos hemos sentido buenos para nada y hacemos videos de como no aburrirse. Para esto hay que tener bastante personalidad pero te aseguro que te cagaras de la risa, ve un local de comida y simula ser un extranjero, hazles ver que no entiendes lo que dicen, luego de que pides la comida ve reclamar con el mismo dialecto extraño intentando explicar, que no te digan lo que tu pediste, una vez tengas con los huevos hinchados a todos los cocineros y a la fila de 12 personas detras de ti y cuando los guardias del lugar se te acerquen simplemente habla bien y di que quieres tu dinero de vuelta. Si eres mujer puedes pintarte las uñas con complejos diseños kawaii, hacer literalmente una obra de arte dentro de tus garras, si eres hombre pues afeitate la cara con diseños alocados y si todavia no tienes barba pues simplemente toma la maquina de afeitar de tu padre adoptivo y rasúrate ahí abajo, tu sabes a lo que me refiero, luego te sentirás más fresquecito, lo único malo es si te cortas, primero es un dolor parecido a cuando te pegas en el dedo pequeño del pie y no se en una de esas te entra alguna infección, se te pudre un huevo y te lo pueden amputar, pero más allá de eso no creo que pase. Todos tenemos en casa algún primo, hermano, conocido y pequeño, esos nietos de 4 o 6 años que son super inocentes, les aseguro que jugar con ellos es ir a otro nivel, esos gremlins estan mas locos que nosotros y se les ocurren cosas geniales, ademas puedes volver a comportarte como un niño porque el no te juzgara y bueno si ese dia andas con un poco mas de animo, lo puedes llevar a tu habitacion, apagar la luz y cerrar la puerta, pero cabrones no sean mal pensados, eso lo digo para que la aguente y luego jueguen a las escondidas mentes de alcantarilla. Otra cosa entretenida es ir a un supermercado, tomar un carrito y llenarlo de cuanta pendejada te guste, ves un patito de hule para el baño que en realidad no necesitas y dejalo en la cesta, ves un paquete de espinaca que te parecio simpatico y arriba de la cesta, ves pañales para adultos que en realidad si te sirven para tu abuelo que ya no controla el esfínter y vamos tirarlo en la cesta, cuando ya esta el carro lleno te acercas a la caja, dejas los productos de lado y te vas, si alguien te pregunta algo le dices que era una practica para cuando seas grande y tengas una familia que alimentar, algo muy gracioso es ir por la calle caminando solo y cada 3 minutos cuando veas a alguien lo saludas de beso y abrazo como si lo hubieses conocido de toda la vida aunque no sepas un carajo de ese sujeto, luego le preguntas como esta su familia, como ha estado el trabajo, te despides con una sonrisa y te vas caminando rápidamente, te aseguro que la cara de incomodidad de esa persona habrá valido la pena, ademas de seguro ese sujeto estará reflexionando todo el jodido dia, en quien carajo seras tu y por que hiciste eso, en caso de que no seas de estos niños chinos con las manos ensangrentadas que ensamblan las cosas que compraste por internet y sepas leer, pues leete algun libro, tampoco te pido que hagas un examen detallado sobre la biblia, ya que hoy en dia hay libros para todos los gustos, de hecho si te da flojera leer, pues mira un libro de algun youtuber, esos los puede leer hasta juancito, el niño de tu salón que en el patio grita en griego y tira baba por la boca, si quieres conocer mas de juancito mira mi video de cosas que a todos nos han pasado en la escuela, te aseguro que eso si te va a entretener mas, si estas aburrido eres un cabron de esos que obliga a comer pasto a los mas pequeños de tu escuela, te sugiero que busques emails de youtubers o amigos y los registres en las paginas mas deplorables de internet, por ejemplo, y esto no es una broma, a mi me han registrado en paginas de foya amigos, club penguin y de hecho hasta un tipo me puso que yo era su padre y me llego un email diciendo si autorizaba a mi hijo que juegue club penguin, dentro de mi dije como putas voy a tener un hijo si soy mas virgen que el sacerdote de la iglesia, que por las noches toca a los niños como juancito, el chico que tira baba por la boca y grita en griego este es para cuando estes bajo de animo y aburrido, simplemente baila, no me importa que en tu vida haya sido una fiesta, tu simplemente ponte audífonos con tu musica favorita y a mover el esqueleto, muévete sin vergüenza, haz los movimientos mas extraños y retorcidos que puedas, si te motiva subete a la mesa, quitate la ropa, mueve de manera erotica tus caderas y canta en voz alta esa parte que tanto te gusta, luego cuando las personas sentadas en la mesa te miren raro, tu les pides disculpas por arruinar la escena familiar y que solo querias divertirte un poco y si estas de vacaciones y el tiempo pasa mas lento que carrera de cojos, pues lo mejor es hacer un viaje, tampoco tiene que ser un viaje de imbuktu al otro lado del mundo, puede ser un viaje dentro de tu misma nacion, y si no tienes dinero para los pasajes simplemente por el camino vas pidiendo aventón, de seguro algun camionero con olor a culo te lleva por unos kilómetros, mientras te habla de las chicas que tiene en su sótano, tambien te puedes topar el padre de juancito que es igual a su hijo y te irá todo el camino hablando en griego y tirando baba a la boca, o si tienes suerte te puede parar tu amigo ruso al violador, de seguro el te da dulces y hasta te ofrece dormir por la noche en su automovil, quien sabe tal vez lo pases muy bien. Ve comerciales japoneses, todos sabemos que ellos normales no son, y eso queda mas demostrado que nunca en sus anuncios publicitarios, de hecho verlos es como un abuso mental, tu cerebro luego de observarlos quedara con algun pequeño trauma, pero bueno son cosas que pasan, por ejemplo yo recuerdo un comercial de japos que intentaba vender dulces con formas de genitales, y es mirarlo con los ojos bien abiertos, pensando en si estas dentro de un sueño o estas despierto. Nuestra computadora es lo mas preciado que tenemos, y somos muy malos con ellas, las tenemos llenas de virus, carpetas con fotos de hace 100 años, memes que nunca has usado y videos pornográficos de enanos, si amigo yo se que tu ves porno de enanos y eso no me lo vas a negar, pues eso borra todo lo que no necesites, excepto los anime de hentai y waifus, esas son reliquias que debes guardar para mostrar en un futuro a tus nietos. Luego de todo esto, si sigues aburrido, pues simplemente mira mis videos, se que no soy el mejor, pero te apuesto a mi dedo derecho, que encontraras cosas interesantes, graciosas y hasta reflexivas, aqui tienes de todo y hecho con mucho cariño para ti, asi que eso es todo por hoy, si te quite el aburrimiento, aunque sea un poco me debes un like, si tu lo prometiste asi que dale al botoncito de pulgar arriba, y de paso compártelo a ese amigo que tu sabes que esta llorando en una esquina de su habitacion, y no tiene nada mas que hacer, tambien me puedes seguir en mis redes sociales como twitter e instagram, que tambien divierten bastante, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, ya que conmigo no volveras a sentir un vacio existencial de aburrimiento, recuerda que yo soy tu compañero DogmasFour y nos vemos en la proxima.